un chino a las 12 se come y otro pero te lo come pero te lo come y aquella que no pero si ese hombre me hace pedir esto por lo que es esto es un adiós 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 no para sentir y tú le quedó como otro más yo sé lo que yo tengo yo voy a algo que no se lo come eso hay gallo hay gallo que yo apuesto no pierdo ella es como de un velado otra gran mierda tengo mi peso conmigo que tú no te la comí yo que sí ese es uno que te hombre dijo este es uno que te hombre dijo este es uno que te hombre dijo yo pago a doscientos va a tapar oiga ya se esta viendo el fondo no se veía ay maria santisima el fondo no se veía no se veía esto te va a botar de la ferretería este sí por favor mire que por comida no 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 me van a ir llamé que conmigo hey jose mire cuñado tuyo la paloma si mi papá muñe va a ver el papén no todo si mi papá muñe va a ver el papén no todo paucadim de bazol para tapar ahora que le quita paya que el tassu ya hay que pasar los testigos tambien dígale y eso era ay caile me ha apuntado me ha apuntado dígale ay dios mio se va a comer de 10 gente ya bueno ya esta pataleado déjale a ver el fondo déjale a ver el fondo ponle dos pancitos en el lado vamos a comer la mitad moche que es demasiado yo creo que la mitad no se la come ese y otro mas se lo comen Ramon yo lo se yo lo se a ese que te gusta frio yo le hice un canal como cuando la retro esta haciendo una solaia moche te puedes virar y te encuentras no va para si te caes tu no 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 y y vamos a ver si te caes tu miramos agarralo bien déjalo así esos son cortes de cuchilla pero tu estas comiendo los vibros vacios diles que se comienza a pelar de arriba para abajo eso es de los lagos así que te hace porque si te hace una liga nada más y le echaré en la zona y cemento aparte